La pandemia por COVID-19 cambió radicalmente la vida de muchos salmantinos. No obstante, personas como Fernando Martínez, un apasionado del deporte y del ciclismo de montaña, continuaron pese a esta pandemia. Fernando Martínez, tras haber padecido una grave gastroenteritis, lleva una década practicando el ciclismo de montaña y desde hace nueve fundó Raptor Salamanca, un grupo de personas que, como él, disfrutan de este extremo deporte. Raptor nace aproximadamente ocho años, en el 2014, un 9 de agosto. Después de venir de una enfermedad mortal, tuve una gastroenteritis muy fuerte, me duró un año tres meses y cuando al final logré salir me dediqué a hacer deporte. Y pues como no podía correr, pues me subí a la bicicleta y esto hasta hoy. Pues empezamos con grupos de principiantes y pues a la fecha pues hay muchísimos ciclistas porque hemos hecho muchos grupos de principiantes. El grupo que iniciará con pocos integrantes hoy está conformado aproximadamente por 35 activos, aunque su página oficial cuenta con más de 2.000 seguidores. Cuéntanos Fer, ¿con cuántas personas cuenta actualmente Raptor Salamanca? Actualmente cuenta con arriba de 2.000 miembros la página y de los que rodamos actualmente alrededor de 30, 35 nada más, porque bueno, cada quien, como dicen por ahí, te haces a tus hijos y tus hijos o tus pajaritos tienen que volar, ¿verdad? Fer nos habla de los planes que tiene para él y su esposa en cuanto a rodar se trata. ¿Qué es lo que sigue para Fer Martínez? ¿Cuál es el siguiente paso en este ámbito del deporte que es muy importante? Bueno, el siguiente es pues seguir rodando, entrenando y formar parte de lo que es aquí Salamanca todavía aún, ¿verdad? En lo que son retos. Solamente mi esposa, mis hijos aún todavía no, pero yo creo que sí, yo empecé a los 45, me imagino que por ahí ya no tardan, es muchachos. Expresa tener grandes recuerdos, viajes y logros que esta disciplina le ha podido brindar, por lo que se encuentra muy agradecido. Hemos participado en infinidad de retos, tenemos muchas medallas, tenemos reconocimientos, bueno, ahorita no están a la vista, pero tenemos muchísimos reconocimientos también en papel. Una de las más memorables ha sido el Cerro del Águila en Paracho, Michoacán y en Cualcomán, Michoacán también, aquí en Morelia precisamente también tienen unas buenas pistas también ahí. Pues son varias porque también estuvimos aquí en San Luis Potosí en el reto de Aquismón. Este deportista ha podido transmitir el amor por dicha actividad, que en tiempos de pandemia logró rescatar a algunos de sus compañeros, como ellos mismos comentan, además de aportarles diversos beneficios. En realidad es un deporte muy bonito, es muy dinámico, aprendes muchísimo en cuestión de salud, de rendimiento, prácticas mucho cardio, la alimentación, es muy necesaria tener una buena alimentación. Conoces muchísimos lugares, muchísimas rutas y tenemos un ambiente ambiente de amistad, de compañerismo. Pues yo creo que ahora sí que fue un deporte que nos salvó del encierro porque fue la manera en que yo creo que muchos de nosotros nos salimos a practicar este deporte, a rodar, a andar en los cerros, al aire libre y creo que este deporte tuvo más auge este año debido a la pandemia. Conoces muchos lugares, conoces mucha gente, te distraes. Es un deporte terapéutico, lo considero así. La enseñanza es que agarras habilidades, fuerza, fortaleces tu cuerpo, mejoras tu salud. En este tiempo es muy necesario para el efecto de la pandemia tener un deporte de este tipo. Te deja, aparte de que aprendes, conoces gente, aprendes muchas habilidades y agarras mucha fortaleza. Los Raptors hacen una atenta invitación a quienes deseen practicar el ciclismo de montaña y sumarse a las filas del grupo. Dino usted, alguien que desee pertenecer a Raptor Salamanca, ¿cuál sería el paso si alguien quiere formar parte de este grupo? Bueno, este, sería cuestión de que, pues ya muchos me conocen, ¿verdad? Y si me topan por ahí por la calle, bueno, pues ya me dan su información, el número de teléfonos, pasamos teléfonos. Si no, en la página de Raptors pueden preguntar, se meten a Raptor Salamanca MTB y ahí sale. Entonces ahí pueden preguntar y pues ahí les podemos contestar el que guste, este, participar y ser parte del grupo. Y es que todos coinciden en que es un buen ejercicio, un sano medio de transporte y que deja mucha enseñanza y satisfacción. Que agarren la bicicleta, media hora aunque sea, pero agárrenla. El mejor medio de transporte, Fer. Hasta ahorita porque es el peor, dicen, porque, este, no, no consume gasolina, no contamina. Aquí sacas todo tu potencial, si andas estresado, aquí te liberas de todas esas tensiones y creo que, pues ahora sí que la pandemia de alguna manera ha dejado cosas buenas, al menos en lo personal. Este, iniciar en este deporte que, la verdad, los invito a que lo participen, es un deporte muy bonito, muy completo, muy dinámico. Es un deporte muy bonito, con sus exigencias, pero tiene muchas ventajas y muchas satisfacciones personales. Además de ser una buena alternativa para ejercitarse, el ciclismo es un método para cuidar el medio ambiente al usar un vehículo no contaminante y, de igual manera, se cuida la economía y los bolsillos de las familias. Nuestra recomendación siempre será que la ciudadanía practique algún deporte y, si adicional a ello puede ser un medio de transporte, por supuesto que lo aprobamos. Para el Salmantino y agradeciendo atención y difusión, Jazz Arciga Martínez. Saludos al Salmantino, Raptor Salamanca.